Alejandra Moreno nos comparte la siguiente fotografía que tomó después de que una amiga sentía que le jalaban los pies, nos comenta que esta amiga sufre el acoso nocturno de parte de lo que es una niña fantasma, después de revisar la foto lo que captura es simplemente aterrador, este es el documento. ¡Suscríbete al canal! Juan de Dios Dado nos relata que la siguiente imagen fue tomada en la madrugada cuando llegaba de una fiesta y se percató que en el fondo de la calle había algo bastante extraño, lo que registra es simplemente escalofriante, vamos a verlo. Sebastián Hernández de los Andes Chile nos comparte las siguientes imágenes que tomó en el cementerio general de Santiago, nos comenta que al sentirse desesperado en la madrugada, se percató 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 en la madrugada. El hombre de ese incómodo en ese sitio comenzó a tomar fotos, lo que sale en algunas de ellas es simplemente aterrador, este es el documento. El hombre de ese incómodo en la madrugada, se percató 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 en la madr Nuestra seguidora Ranita Galino nos comparte la siguiente foto que tomó al salir de un museo, al revisarla se dio cuenta de algo raro que pasó en ese momento y que no se había percatado cuando estaba ahí, lo que registra es simplemente asombroso, este es el documento. Donny Acevedo nos comparte el siguiente caso que registró uno de sus amigos que trabaja en un hotel de costa rica muy conocido en la capital donde se cuenta que ha habido muchos suicidios y asesinatos y que registra una fuerte actividad paranormal ya que a muchos de los que ahí laboran han asustado, lo que captura es simplemente impactante ya que se dice que es una niña que se aparece en el lugar y el registro es sorprendente, este es el documento. Plinio López nos comparte el siguiente caso que registró su amiga en un puente colgante en la localidad de la provincia de Jujuy Argentina, algo escalofriante se deja ver en el fondo de un puente, vamos a ver lo que registró. León Salazar de Saltillo Coahuila nos comparte el siguiente caso, nos comenta que en el hospital donde hace sus prácticas en el tercer piso en particular varias personas del lugar han visto una aterradora mujer fantasma que se va arrastrando entre la oscuridad, una tarde nuestro seguidor se sacó una selfie con sus compañeras de la facultad en ese sitio, en el fondo queda registrado lo que al parecer es este aterrador ente, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.